¡Hola! Bienvenidos a una nueva entrega de Carpool Científico, aquí en Ciencia. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Manejando el quema cotidiano. Tenemos un invitado de lujo. Queremos presentarle a Dani Tagle. Muchísimas gracias Dani por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto también para mí. ¡Qué bacán tener a Dani Tagle aquí! Y Dani Tagle es el director de la carrera de Ingeniería de Alimentos en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Así que profe también. ¿Eres bravo de profe? No, soy súper easy boy. Ay, ay, ay. Sí te ves, sí te ves tranquilo. No se jalan con vos, Dani. No se jalan así. No, 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 no. Pero todo puede ser posible, si en esta universidad todo es competitivo. Estoy relajado, pero las reglas claras desde el primer día. Ah, el primer día. Entonces ya no hay reclamos, no hay nada. Ah, no hay nada. Pero bueno, ¿quién es Dani Tagle? A ver, cuéntanos, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde nació? ¿School, la colegio? ¿De clínica? Bueno, te cuento que yo nací en la ciudad de Milagro. Ya. Nací en la ciudad de Milagro. He vivido toda mi vida en Guayaquil. Y bueno, de ahí toda mi vida, mis estudios han sido aquí en Guayaquil. Tuve la oportunidad de eventualmente ingresar al SPOL. Y luego tuve también la gran oportunidad de irme a hacer mi maestría a Países Bajos, a Holanda, ¿no? Y si me preguntas cómo nació esta pasión por el tema de los alimentos, fue un día en el cual yo fui a la casa de un amigo y veía que su hermana estaba con un grupo de amigos en la cocina. La cocina. Pero estaban utilizando termómetros, otros instrumentos y dije, bueno, qué bacán, ¿qué están haciendo? Y me resultó interesante esa combinación entre alimentos e instrumentos de medición y resultaba que no era simplemente una actividad culinaria, ¿no? Es decir, tú ya no estabas pensando, porque es tú antes que nosotros, Karim, que decía, no, es que alimentos solo para que cocinen, solo para las mujeres que cocinen. No, no, claro, por supuesto que no. Más bien mi… Tu otra generación ya. Claro, mi generación, en ese momento no tenía ni idea de qué se trataba ni qué carrera era. Yo luego les pregunté y me dijeron, no, ingeniería en alimentos, ingeniería en alimentos. Y para mí eso fue como algo impresionante porque no sabía que existía una carrera que combinaba este tema tan lindo y sensible en el que todos estamos involucrados, que es la alimentación. Y al mismo tiempo combinado con ciencia y tecnología. Mira. Qué pasada. Eso, eso, eso me cautivó y a partir de ahí pues me metí en este mundo en el cual, pues bueno, sigo todavía, todavía, digo, ¿no? Enamorado. Todavía, pero no, pero es que recién estás enamorado. Claro, 32 años. 32 años enamorado, por favor, ahí, así para las fans ahí de Dani Taglia. 32 años. Ok, Dani. Pero bueno, ¿en dónde estudiaste? ¿En qué colegio? Bueno, yo estudié en un colegio, bueno, estudié en una escuela que se llamaba Invesinfa. Ya. Y luego en un colegio llamado SEVI, que era un colegio interamericano aquí en Guayaquil. Luego de eso, bueno, todo eso pasó aquí en Guayaquil. Vivía todo el tiempo con mi familia, mi papá y mi mamá y mis hermanas. Eh, todos, bueno, la escuela y el colegio fueron escuela y colegio privado. Y luego di el salto a la universidad pública, ¿no? Que era un mundo totalmente desconocido para mí. O sea, de lo privado fuiste a lo público. A lo público, sí. De lo privado fui a lo público. Pero a lo público de calidad, ¿no? Exactamente. Porque, digamos, yo no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Pero luego, cuando ya estabas acá adentro, me di cuenta que, ¿sabes qué? Ni siquiera cuando estuve acá adentro. De hecho, fue cuando estuve aquí, quizás el primer semestre y luego hablaba con mis amigos del colegio. Y ahí me di cuenta que esta era una de las mejores universidades del país. Imagínate. Sí, 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 sí. Y ahora eres profesor de una de las mejores universidades del país. De la mejor, de la número uno en el país. De la universidad pública número uno, según los rankings, es esta, ¿no? Es esta, sí, también. Y, bueno, quizás el orgullo me pueda llegar a decir que es la mejor del país en todo, en general, ¿no? Pero bueno, y entonces te fuiste a estudiar en los Países Bajos. Sí, Países Bajos. ¿Y qué estudiaste edad? Bueno, ya estudié una maestría en tecnología de alimentos y me especialicé en producción sostenible. Ah, ok. Entonces yo, digamos, existe un preconcepto, ¿no? En términos de alimentación que es preferible consumir productos de origen vegetal en vez de productos de origen animal. Ya. Y en muchos de los casos esto es muy cierto. Ahora, por ejemplo, lo que la gente ahora prefiere es la leche de almendras del lugar de la leche de vaca. Exactamente. Ahora, ¿pero eso es solo por moda? No, no necesariamente, porque hay datos que te indican que el impacto ambiental de producir, por ejemplo, un kilo de quinoa, es mucho menor al producir un kilo de carne de res. El impacto ambiental. El impacto ambiental es que nosotros utilizamos como, por ejemplo, de seguro has escuchado la huella de carbono. Claro, la huella. O la huella de agua. Sí, señor. Un candidato hablaba de eso, ¿no? Sí, y esto es interesante porque, sí, este es un tema que no solamente compete a alimentos, sino a muchas áreas. Pero bueno, en mi caso el tema de alimentos. Y más allá de hablar de términos, en términos de sostenibilidad general, me enfoqué mucho, bueno, cómo hacer que la producción de alimentos a largo plazo sea más sostenible. Una de las cosas, de cuanto, una de las cosas que tenemos en la industria de alimentos es que utilizamos ingredientes importantísimos como, por ejemplo, la proteína, aislados proteicos o almidones. Y resulta que los procesos para extraer estas proteínas y estos almidones son bastante, consumen bastante agua, energía, químicos. Entonces yo justamente, parte de mi estudio, en la maestría, en mi proyecto de tesis fue el extraer almidón y proteína de quinoa, porque cogí un alimento vegetal, por medio de métodos secos. ¿Qué quiere decir? Que son métodos que no incluyen el uso de agua o el uso de químicos. No logré obtener un porcentaje de proteína súper alto, sin embargo, lo que no esperábamos y se dio fue el tener una fracción de almidón con un porcentaje de almidón bastante alto. Y eso es interesante porque, sí, el tema es almidón. Y fue interesante porque eso quiere decir que no es, digamos, los esfuerzos de aquí en adelante deberían ir en función de no solamente qué hacer con los desperdicios que tenemos en la industria. Hemos escuchado desperdicios, sino más bien en repensar por completo los procesos de alimentos, de producción de alimentos que tenemos actualmente y ver cómo los hacemos más eficientes o inclusive cambiarlos por completo y ver cómo hacemos para no utilizar químicos o incluso bastantes, algunas grandes cantidades de agua. O sea, es la eficiencia. Exactamente. La eficiencia en la producción alimentaria. Exactamente. Esa es una palabra grandísima porque ahí se te suma un término que seguro el Dani nos explica, un técnico de exergía, energía útil. Sí. ¿Cuánta energía sacaste de ese alimento y cuánto gastaste para producirlo? Sí, la exergía básicamente es el potencial que tienes para producir trabajo, ¿no? Es decir, ese es un término interesante, un término que se utiliza en algunos estudios. Y en mi caso, como te dije, mi enfoque es métodos que sean más sostenibles y también, por supuesto, trabajar con alimentos que pueden ser considerados como superalimentos. Entonces he escuchado el tema de la quinoa, que es considerado como superalimenta. Sí, sí. A mí me encanta la quinoa y hago tortillas de quinoa. Tengo un video con una receta de tortillas de quinoa. Y porque digo, claro, realmente te sientes lleno, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y aparte te alimenta y, claro, no estás produciendo... Ahora, la otra sección de la investigación que hice, fíjate, ¿no? Ahí quizás podríamos decir que me estoy metiendo en algo de nutrición. Sí, no. Hice, hice... Eso es del carpool. Claro, pues ahí, digamos, porque tú sabes que uno, al nivel, cuando haces ciencia, pues explora varios ámbitos. Y es que es eso. Es eso. Resulta que también me pareció interesante cómo medir la digestibilidad de esta proteína de quinoa. ¿Lo medidas? Sí, por medio de ensayos en laboratorios. Y lo hicimos muy bien. De hecho, tuve la oportunidad, dentro de la maestría, de ir a la Universidad de Davis, en California, por seis meses. ¿La maestría dónde la hiciste? En Países Bajos. Ah, Países Bajos. Pero dentro de esa maestría, nos dan la oportunidad de escoger dónde querer ir para hacer unas pasantías. Entonces, yo contacté a una profesora que trabajaba en digestibilidad de proteínas, almidones, en general, en Davis, en California. Y tuve la oportunidad de trabajar con un digestor gástrico que emula lo que ocurre en nuestro estómago. Oye, qué bien. Esa, una simulación así como en tiempo real para ver. Exactamente. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, ahí salieron, lo más interesante, salieron algunas cosas, pero no nos vamos a poner aburridos con cada detalle. Pero lo más importante fue que logramos hacer una comparación entre el método convencional que se hace en el laboratorio versus este modelo dinámico. Porque contenía, obviamente, las compresiones que se daban en el estómago, también para reducir el tamaño partícula de los alimentos. Y fue interesante ver que la dinámica de digestión a nivel gástrico cambia por completo por un tema puntual, que es, por ejemplo, la liberación de ácido gástrico en el estómago. Cuando tú haces los ensayos, normalmente en el laboratorio, la adición de ácido es directa, es puntual. Mientras que si tú utilizas un modelo gástrico como el que utilizamos en Davis, este modelo utiliza una adición de ácido continuo a lo largo de todo ese proceso. Y también simula, pues, las contracciones que se dan en el estómago. Lo cual, pues, tiene un efecto súper, súper directo sobre qué tan grande o qué tan pequeñas van a ser las partículas dentro del estómago. Y qué tan disponibles van a estar los nutrientes para poder eventualmente ser asumidos en el intestino. ¿Y entonces funciona la quinoa o no funciona? ¿Cuán digeribles la quinoa? En realidad, el enfoque fue comparar métodos. La quinoa fue un ejemplo, pero de ahí podemos utilizar, me invento, eventualmente papa. Podríamos utilizar también quesos, bolón de berri, chicharrón también, por supuesto. Y lo interesante, repito, es que para nosotros eventualmente llegar a promocionar los alimentos de origen vegetal, es importante primero conocer qué tan buenos son estos alimentos y qué tan fáciles son para nosotros el poder asimilarlos. Porque ahora es como que tenemos una moda que la gente ahora se... Bueno, porque, a ver, tenemos ahora tendencia de gente vegetariana, vegana, todo. Sí, sí, sí. Y ya a veces parece que es más una moda, no sé, una tendencia alimenticia muy hipster últimamente. Así como, ya, dejo de comer todo. Pero claro, quizás no le estamos tomando en consideración a los alimentos tal cual lo que generan en nuestro organismo y lo que deberían generar, ¿no? Y va por ahí también esta investigación, ¿no? Ahora ves que hay gente que hasta hace hamburguesas de frejol negro, hamburguesas de no sé qué. O sea, es todo esto, ¿no? Cambiar como estos hábitos. Pero bueno, a ver, más detrás de eso... Yo tengo una pregunta. Sí, sí, dale. ¿Carne de pollo o carne de res? En cuanto a sostenibilidad, sostenibilidad es mejor la carne de pollo. ¿Sí? Sí, porque... ¿En todo el ciclo? ¿Es a que transforman menos la proteína los pollos que las vacas? Sí, porque hablando desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, el producir un kilo de... Uy, ¿casa? Perdón, ¿pi? No, no, está bien. Un kilo... Un kilo... A pesar de... A ver, para producir un kilo de carne de pollo se necesitan menos recursos que para producir un kilo de carne de cerdo. Ah, de cerdo. De cerdo, de cerdo. De cerdo, correcto. O de res. ¿De res también? Sí, sí, de res. De hecho, una de las carnes más densas en términos ambientales es la carne de res. Hablando no solamente desde el punto de vista nutricional, sino hablando de, ok, ¿cuál es la huella de carbono para este tipo de carne? ¿Cuántos litros de agua? Recuerda, yo siempre les digo esto. Justo ahora salgo de dar una clase de maestría en sostenibilidad, en producción de alimentos en esta unidad. Y es un ejemplo que siempre le pongo a los chicos, ¿no? Ustedes imagínense de manera sencilla qué tan larga es la cadena para tener un kilo de carne en tu mesa versus qué tan larga es la cadena para producir un kilo de quinoa para tu mesa. La vaca necesita comer pasto. Entonces, hasta el nivel del pasto, digamos que es un producto vegetal, igual que el resto. Entonces, ahora imagínate si a eso le sumas eventualmente el proceso de faenamiento de la vaca, el proceso de producción, el proceso de refrigeración, que consume una cantidad enorme de energía, por supuesto. A pico pala, claro. Exactamente. Entonces, solamente partiendo de ese ejemplo, sin hacer un mayor análisis, ya podemos llegar a inferir que el consumir un producto a partir de carne, bueno, de carne de res, efectivamente tiene un impacto ambiental mucho mayor al de un producto vegetal. Y si hablamos de carne de pollo, que bueno, son dos productos animales, la carne de res tiene un mayor impacto ambiental. Claro, oye, pero la carne de quinoa no necesita refrigeración, entonces. La carne de quinoa. Quinoa. Bueno, ahí topaste un tema interesante. ¿Por qué? Porque hace poco nombraste una hamburguesa de frijol, puede ser una combinación de quinoa, de garbanzo, de hecho. De garbanzo le hacen, sí. Ya, exactamente. Y esa básicamente es una estrategia que se está llevando a cabo, en general, para poder introducir este tipo de productos a los consumidores habituales de hamburguesas. Ah. Entonces, mucha gente lo puede criticar, yo en cambio lo veo como algo positivo, teniendo en cuenta que es una estrategia, porque la gente que ya está acostumbrada a comer una hamburguesa, qué mejor manera que introducirlos a comer otro tipo de productos con el mismo concepto que es la hamburguesa. Y sí, se necesita refrigeración. Y que tenga sabor a hamburguesa. Que tenga sabor a hamburguesa. Sí, tienes que tener una cadena de frío para este tipo de hamburguesas. Pero, una vez más, recuerda de dónde partimos, de un producto vegetal. Claro. Y que no tenemos ya este tema del saneamiento y de esos pasos adicionales. Solo hay que sembrar, cosechar. Y luego procesar. Procesar, ya. Y eso que te digo, que digamos, actualmente en Guayaquil hay ciertas opciones veganas de hamburguesas, pero hay unas opciones también importadas que tienen un nivel de investigación enorme. Que utilizan colorantes, por ejemplo, extraídos de la remolacha. Y si tú los compras, claro, son productos caros, pero si tú los compras en este momento y lo comes como una hamburguesa, es poco probable que llegues a detectar que es hamburguesa original. Ah, mira, tú. No me digas. Sí. ¿Llegaremos algún día, Dani, a hacer carne en el laboratorio? Sí. Hay investigación en ese camino. Y bueno, todavía quizás no me siento con toda la seguridad del mundo para poder hablarte de aquello, porque todavía está en proceso, pero sí, eso también se está trabajando. Ah, en el laboratorio. El carne en el laboratorio. Y mira, que hemos hablado de la hamburguesa, y si te das cuenta, la hamburguesa por su textura normalmente se hace con carne molida. Pero imagínate tener un producto vegetal con la misma textura que un corte de carne. Exacto. Eso es un producto totalmente diferente. Y un poco el sabor, ¿no? La textura, el sabor, que eso es un poco, bueno, y el saborizante también ya, bueno, eso se lo pueden ir colocando, ¿no? Sí, pero eso, te digo, hoy hay estudios que ya han logrado tener un corte de res con la textura similar a un corte, pero uno de los mayores desafíos que tenemos actualmente es el tema del sabor, porque la grasa, la grasa animal, es la que de alguna vez le da la palatabilidad al alimento, y eso es un poquito difícil de conseguir todavía. Entonces, ahí estamos. Ahí están trabajando en ese tema. Estamos en proceso, exactamente. Oye, Dani, pero qué interesante el tema de los alimentos. Yo digo, los ingenieros en alimentos van a tener que alimentar la siguiente hambruna. Vamos a tener la hambruna. Y toma en cuenta que algo que pasa con nosotros es que puede pasar lo peor del mundo, pero la gente nunca va a dejar de comer. Eso. Nos demostró eso la pandemia, ¿no? Sí, exactamente. Y eso hablábamos de que los ingenieros en alimentos nunca dejaron de trabajar, porque tenían que seguir produciendo comida muchísimo más, porque la gente seguía, comía más, comía más en casa. Sí, sí, sí. Tenía una pregunta. Sí, cuéntame. Tengo entendido de que nosotros como raza humana empezamos, ¿no es cierto?, siendo carnívoros. Ya. O sea, comíamos todo lo que se movía. Y fue cuando descubrimos la agricultura que encontramos otra fuente de energía en los carbohidratos. Claro. ¿Será que en la evolución de la humanidad volveremos a eso y les dejamos en paz a los animales ya? Bueno, hay algo que se habla mucho, ¿no?, acerca del valor biológico de las proteínas de origen animal. Se dice que estas proteínas de origen animal, imagínate, ahí está el valor biológico. Y es cuando, en estas proteínas tenemos una cantidad importante, diversa, de ciertos aminoácidos que normalmente no sintetizamos dentro de nuestro organismo. Ahora, que solamente eso lo podemos conseguir con dietas de origen animal, no es cierto. De hecho, podemos lograr tener una proteína con alto valor biológico si combinamos, por ejemplo, las legumbres y los granos. Una de ellas tiene ciertas características que no tienen las otras, pero al juntarlas y complementarlas podríamos tener un valor biológico bastante elevado. Y te preguntarás por qué hablo de proteínas, porque, como tú lo has indicado, ¿no?, los carbohidratos, especialmente almidón, ¿no? Si olvidamos del almidón, tenemos fuentes de origen vegetal, ya, pero el desafío es la proteína, porque, digamos, oficialmente relacionamos proteína con carne. Pero nos olvidamos que también aquí no hay bastante proteína, nos olvidamos también que en la soya también hay proteína, nos olvidamos que en otros productos de origen vegetal tenemos proteína. Entonces, ahí viene, repito, ese desafío. Yo no soy muy partidario de los extremos, es decir, 100% carne vegetal, 100% carne animal. Yo más bien creo que depende mucho del contexto y de este estilo de vida. ¿Tú comes carne? Yo como carne. ¿Pero mucho? ¿O como el equilibrado? La trato de evitar. La trato de evitar. Por ejemplo, en la universidad en la que estudié aquí en Holanda, había una estrategia que al mí se lo odiaba, pero luego ya dije, bueno, es una buena idea. ¿Y cuál es la estrategia? La llamaban el Meatless Monday, es decir, los lunes sin carne. Eso, todos los lunes en la universidad y en ningún restaurante de la universidad se podía proporcionar carne. ¿De cualquier tipo? De cualquier tipo. Todo era alimentos de origen vegetal. ¡Uy, qué bacán! Yo debería ser el lunes, viernes, viernes. Pero es interesante, ¿sabes por qué? Pero quítale el bolón a la gente, no puede. No puede. Pero me parece interesante porque si te das cuenta, no es una propuesta que dice, no consumas carne todos los días en la universidad, sino más bien te dice, intentemos con un día. Intentemos con un día. Prueba con un día. Vamos a ver cómo nos va. Y probablemente quizás un día no tenga un impacto tan grande, pero si multiplicas ese día por cuatro, a la semana y mes, y luego eso lo multiplicas por doce, el impacto, la cantidad de carne que deciden de comer en ese volumen es bastante. Pero por ejemplo, claro, yo no como mucha carne de arroz. ¿Tú, Pablito, comes mucha carne de arroz? Yo soy carnívoro total. Sí, yo soy carnívoro total. Yo le he bajado a la carne y como un poco más de pollo y las hamburguesas de quinoa que les digo que también guiados. Sí, sí, sí. Atún también prefiero y todo eso, ¿no? Pero sí, la carne es como que a veces me cuesta ya más digerir. A mí quítame carbohidrato todo lo que quieras. No sé cómo verte. Pero el bife de chorizo no te puedo quitar. Con tomate y lechuga y te lo cobro todo el día. Sí, es bueno, es bueno, sí. Carbohidrato es que yo veo, o sea, en mi cosmovisión actual, para mí el carbohidrato es el cuco, los azúcares, ahora es el cuco, que nos está llevando obesidad. Pero sabes que ahí yo no soy nutricionista, pero difiero, porque siempre hubo un cuco en la historia. Eventualmente le echaban la culpa a la sal, luego al azúcar, luego a la grasa. A los huevos. Y resulta que ninguno de ellos puede ser considerado como un cuco. Más bien, yo creo que el problema está en los hábitos alimenticios que tenemos nosotros como seres humanos. Sí, bien. Porque... Y que diferencian de la cultura, del contexto cultural, ¿no? Sí, por supuesto. Porque, digamos, vienes en la mañana, te comes una guatita, luego el día siguiente te quieres comer un caldo de bolas, y luego el día, el miércoles, te quieres comer un arroz, come un estricano. No, pues ya. Entonces, a lo mejor escogen la semana, digas, yo quiero, sabes que esta semana me van a comer un caldo de bolas. Listo, cómetelo con gusto. Si quieres, repite. Pero ya el día siguiente evita, evita consumir algo tan fuerte. Claro. Y el problema es que nosotros queremos comer fuerte todos los días. Es que está bueno. Es un poco nuestra cultura, sí. Queremos todos los días comer riquísimos. Es nuestra cultura, claro. Sí, es verdad. Pero también, por ejemplo, claro, los almuerzos, ¿no? Digo yo, los almuerzos que te venden en cualquier local de almuerzos. Deberían tener como esta información nutricional, o sea, deberían tener como un bagaje así de que damos cada día para que sea diferente y todo. Sí. Y ahí, entonces, por ejemplo, quizás estamos hablando de que desarrollar una propuesta nutricional termina siendo un poco elitista, o sea, es decir, para las personas que pueden pagar por una nutricionista o nutricionista o para comer sano, porque comer sano es elitista, porque claro, tú dices, bueno, voy a un local y digo, no quiero comer carne, pero comprar la ensalada con tantas cosas, a veces es hasta más caro que comprarte el KFC. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí más bien es un conjunto de medidas, ¿no? Porque en algún momento hubo una medida que hablaba de bares escolares, por ejemplo, y se decía que para entrar a los bares escolares no se podían vender productos con semáforo en rojo. Así es. Por eso me pareció, puede ser una medida muy criticada por muchos, pero me pareció una medida muy buena en el tema de los semáforos en las etiquetas de los alimentos y creo que de alguna forma es positivo ese tipo de iniciativas, porque, pero obviamente teniendo en cuenta que no son, no van a ser la única medida que debemos de tomar, ¿no? ¿Cómo poder llegar a este nivel? Yo creo que más bien deberíamos de empezar una vez más llegando al tema de bares escolares o a los niños. ¿Por qué? Porque no es que ya nuestra generación está perdida, pero quizás viendo ya futuro a largo plazo, si es que desde pequeños en las escuelas de alguna manera existe un plan de nutrición, especialmente en las escuelas que se encuentran en lugares con un índice de pobreza bastante elevado y en los que por lo general a veces les dan el desayuno escolar, quizás ahí deberíamos incidir un poco más y hacer, a lo mejor, hablando ya de ciencia, ¿no? Un diseño de experimentos con zonas puntuales y ver cuál es el resultado a largo plazo, eso sería súper interesante, ¿no? Y, una vez más, o sea, tratar de aplicar ciencia. Cuando la gente habla de aplicar ciencia siempre lo ve como algo a largo plazo, lo cual es cierto, pero a veces no logra entender la importancia o el peso que tiene para las futuras generaciones y a largo plazo. Y no sé si te has dado cuenta, pero nosotros vivimos, somos muy reactivos ante lo que nos ocurre. Es decir, nos ocurre algo y reaccionamos. Y reaccionamos. Y en realidad el objetivo, desde mi punto de vista, mi criterio, la ciencia está justamente para adelantarnos en el tiempo. Así es. Es una mirada al futuro. ¿Tú crees que estamos preparados para la siguiente pandemia? En el tema alimentario ya, quizás. Nosotros tenemos una suerte enorme en Ecuador y es que nosotros podemos producir lo que queramos. Y somos autosuficientes. De seguro van a haber problemas en términos de, a nivel industrial, sí, de ciertos insumos, porque hay ciertas cosas que importamos. Pero viéndolo desde un punto de vista catastrófico, de que no podamos importar nada. Como el documental que dice que comeremos mañana. Exactamente. Nosotros tenemos la bendición de poder poner cualquier cosa aquí a la esquina y te va a crecer algo. Y va a salir, sí señor. Tenemos arroz y verde, que es la mayor fuente de proteína, de carbohidratos. Que nunca nos falta el arroz y el verde. Y el verde. El verde lo menos, no, por favor. El arroz puede faltar. Pero el verde jamás. No, el verde es una cosa espectacular. Exacto. O sea, si me pones de elegir entre arroz y verde, Dani, verdad es verde, ¿no es cierto? Verde. Sí, verde. Verde, verde, verde. Yucata, ¿a mí le ponemos ahí o no? No, prefiero verde. Solo verdecito. Solo verdecito. Somos el verde team. Oye, bueno, y entonces, a ver, cuéntanos un poquito más ahora. De ti, a ver. De mí, a ver. De ti, eso, las peladas. Lo que no has contado en ningún lado lo cuentas de aquí. La Pol me ha consumido tanto. Ya se cierra ahí la puerta. Ya se cierra, ya se cierra. Ahí la puerta. Ahí se acaba la Spool. Estoy soltero. Tengo 32 años, estoy soltero. Chicas, atentas. Espérate, dato, dato. El dato científico. Dato científico. Estoy soltero. Estoy soltero, 32 años, estoy soltero. Pero, por favor, un día no comas carne, si quieres conquistarlo. Pasa trabajando hasta el sábado, 5 de la tarde. Y come quinoa. Trae recetas de quinoa. No, no, a ver. Si te lo formas con una galleta de quinoa, estás jodido. No, siendo sincero, digamos, antes, cuando yo estaba en el colegio, inclusive cuando estudié aquí en la Spool y cuando empecé a estudiar mi maestría, tenía mucho esta mentalidad de 100% todo el trabajo, lunes a domingos. Y creo que para nuestra sociedad, que tiene muchas oportunidades para mejorar, es algo bueno, trabajo y trabajo y más trabajo. Sin embargo, eventualmente, por cosas de la vida, que me las reservo. Esto es el que es un científico de los solteros. De los solteros. Me di cuenta, me di cuenta, ¿sabes? Me di cuenta que es importante el invertir también tu tiempo en otras cosas de tu vida. Que no sea el trabajo. Que no sea el trabajo. Porque puedes amar a tu trabajo con toda tu vida, sin embargo, eventualmente, tienes que ponerte como prioridad en otros aspectos. ¿Qué haces entonces en el tiempo libre? ¿Qué hago en mi tiempo libre? Trato de ir al gimnasio, no para estar pepudo ni fitness, pero sí me ayuda a ir tres veces a la semana al gimnasio. Trato de buscar, hago esa excusa de que no tengo tiempo. Tiempo, si buscamos, si queremos encontrar tiempo de sobra, nunca nos va a sobrar el tiempo. Tenemos que hacer espacio. Voy al gimnasio, eventualmente, me gusta mucho, aunque es una actividad que todo el mundo hace, pues bueno, en ese aspecto no soy tan único. Me encanta ver series en mi casa. Y me gusta también hacer excursiones al aire libre. ¡Ay, qué bacana! Eso me... Tienes que ir a Quito, al Pablito le encanta ir a buscar colibríes. ¿Por qué es el Game of Thrones o la Casa del Rebo? Oh, guau. Sabes que lo máximo que he llegado, aquí está el Parque Metropolitano, que seguro por ustedes es me, pero a mí me encanta. Está bueno, está lindo. Me encanta, me encanta mucho. Pero puedes ir y te vamos a ver colibríes. Vamos a ver colibríes, Dani. Si te gusta naturaleza en caminata y con cascadas y túneles en la montaña, te esperamos en Quito. Y otra de las cosas que me encanta hacer, aunque se gasta mucho dinero en eso, es conocer nuevos lugares de comida. ¡Muy bien, otro foodie! A ver, entonces, ¿dónde se come rico? Lugar nuevo que sale, lugar al lugar que voy, me gusta. Y sí, te digo, se gasta mucho dinero, es verdad, porque te sale más barato comer en casa, pero me encanta probar. Me gusta conocer no solamente la comida, sino la experiencia como tal. La experiencia, ¿no? Entonces, eso, eso para mí es súper, súper, me llena mucho, me llena mucho. Los foodie, ¿dónde comemos? ¿Dónde comemos aquí? Voy a Guayaquil. Ah, sí, los peaches de jaguís. Oye, cuéntale los peaches de jaguís, Pablito. Peaches steak, pastrami, poboi, que es con cerno, pat poin, que es con camarón, eggplant parmesano. Buenísimo, legplant. Sí, legplant es muy bueno. No he encontrado, aquí en Guayaquil no hay restaurantes griegos. Me encanta la comida griega. No encuentro un lugar en Guayaquil. Siendo sincero, para mí, las mejores opciones de comida que he visto han sido en Quito y en Cuenca. No es que Guayaquil no tenga, pero, por ejemplo, en Guayaquil, un lugar que sí te recomiendo que es poco costoso es Casa Julián en Parque Histórico en San Plotón. Casa Julián, es buenísimo, es cariñoso. Pero ¿qué es? ¿Qué es comida que es? Es una combinación de comida nacional con temas extranjeros. Ah, México y Popolita. Sí, súper bueno y es muy nuestro. Otro lugar que te recomiendo que podres... Aunque en este tema de comidas hay opiniones y opiniones, te aseguro algo que yo te digo acá, ojalá que en esta publicación cuando la vean no me caigan después. Te recomiendo, yo también soy mucho de... Ah, esa parte me olvidé. Yo soy mucho de probar cervezas artesanales. Ah, mira. Me encanta eso. También me encanta el tema de cervecería artesanal. Una cervecería que está muy de moda aquí en Guayaquil actualmente es Odisea, que está justamente por el terminal terrestre y está justo al lado del río. Esa es una de las cosas que creo yo, como guayaquileños, todavía nos falta explotar y es que nosotros estamos al lado del río. Necesitamos hacer actividades que tengan que ver con el río. Pero lo que pasa es que también es la inseguridad, ¿no? Claro. O sea, tú te vas a Cuenca y la gente hace cosas alrededor del río. Por supuesto. Pero realmente no. Nosotros tenemos un río, pero es el río contaminado. Es el río de las aguas hervidas. Pero claro, en Cuenca sí. No, no, no. En Quito. En Quito, en Quito. No se le ve ahí nada. Se supone que pasa por el río, pero no se le ve. Oye, Dani, pero... Vos ya hablás de las cervezas artesanales y antes hablábamos en algún otro programa con Karim Coelho. Sí. Y hablábamos, no, con Diana Carvajal sobre el tema de la inocuidad, de la inocuidad alimentaria. Uy, sí, es un temazo. ¿Será que sí hacen bien esas cervezas? Claro, sí. Sí, si tomas un artesanal y estás después con un churrito en el baño. Bueno, depende, ¿no? Depende del lugar, depende. Pero yo creo que hoy en día hay un poco más de conciencia en el tema de inocuidad. Un poco más. No estoy diciendo que hemos logrado... Una de las desventajas que tenemos a nivel nacional son los datos. Es que tú escuchas noticias de hay un montón de enfermos por salmonella en Estados Unidos y la gente, los estudiantes, nos preguntan, oiga, y es que aquí no nos enfermamos por salmonella. Y resulta que sí, obviamente que sí. Solamente que no hay datos. Y, bueno, hay datos, pero esos datos son muy poco creíbles, ¿no? Entonces, ahí el tema es empezar desde lo más básico. Datos. Datos. Siempre datos. Datos, como la ciencia, datos. No puedes tomar decisiones sin datos. Entonces, ese punto es importante. Necesitamos datos. Y el término cuidar, sí. Ese también es un punto y me causa un poco de conflicto. Justamente, ahorita hay un debate en Twitter sobre esto de quemar emprendimientos culinarios cuando no nos dan lo que nosotros esperamos. ¿Quemar? Quemar, me refiero... ¿A incendiar en redes sociales? Incendiar en redes sociales, ¿no? No, literalmente. ¿Dani Tagle? De Dani Tagle. Estoy con Dani Tagle. De Tagle F. Y también eres un tuitero. Sí, sí, yo creo que ya muchos me han de bloquear para no escucharme, pero... Pero yo te dije que no te metas mucho en las peleas de ahí. Ya, sí, pero me gusta mucho porque yo antes... Te digo, yo siento que nosotros... ¿Dani Tagle 1? Creo que sí. Siento que... Deja ver. Sí, soy yo. Sí, sí, sí. Siento que... Un follower más. Gracias. Ya te decía... Follow back. Follow mío, follow back. Follow back. Sí, ¿sabes qué? Siento que... Que nosotros... Nosotros a lo largo de la vida evolución... Digamos, vamos cambiando. Y antes era una persona que no me involucraba en nada. Y siento que es una deuda que tengo con mi yo adolescente o mi yo pequeño, ¿no? Porque todavía... Que también lo que decíamos la otra vez, de no decir nada también es tomar posición. Es una posición. Entonces, yo siento que como jóvenes... Como jóvenes o como ciudadanos de este país tenemos que formar activamente. Y probablemente muchos han de decir, bueno, ¿y qué ganas diciendo, colocando o hablando? Yo creo que mucho porque le das visibilidad a problemas que probablemente han existido pero que no se han discutido. No se han discutido. Y el darle visibilidad a un problema creo que de alguna forma contribuye al menos como un primer paso, ¿no? Nos da ese primer paso para contribuir. Bueno, entonces, y las bebidas... Las bebidas ya nos dijiste ¿Las salves entonces de los que te gustan? Las salves en los nacionales. Sí, sí. ¿Y música? Uy, ahí... Es un poco complicado porque no tengo un género específico. Si tú ves mi playlist en Spotify... También está gama, Dani Tagle. Vas a ver que... que tengo de todo. Cumbia, reggaetón, electrónica... ¿Te gusta bailar? Me gusta bailar. Me gusta bailar. Sí, me gusta bailar. ¿Con reggaetón como singleta? Chicas, por favor. Con todo, con todo. También baila. También baila. Baila, foodie, científico, docente, todo. Y bueno, así ya. Sí, y yo digo enamorados de la ciencia, enamorados del trabajo, pero antes que todo debemos estar también enamorados de los placeres sencillos que tenemos al alcance de la vida, como la comida, como en este caso, como compartir un espacio como este, para el rey, no fue que Pablito. Exactamente. Bueno, te vamos a dar cinco palabras y tú te respondes con cinco palabras. Tú me vas a... Lo que te vengan emociones. Dale, Pablito. Escucha la palabra que te da Sofri y la primera emoción que te venga. Y te digo una sola palabra, pero ok, esta vez, a ver, vamos. Le lanzo mi lopa. Tengo miedo esto de... Esto es tuyo total, jefa. Quinoa. Futuro. Oh, gimnasio. Necesidad. Ingeniería en alimentos. Pasión. Ah. Eh... Cerveza artesinal. Mmm... Placer culpable. Soltería. Paz. Paz. ¡Qué palabra! ¡Qué bestia! ¡Excelente! Este es el carpool de los científicos Científicos solteros. Solteros. Aquí hay tres científicos solteros que vivimos en paz. Sábado, ojo, sábado 6 de la tarde. Haciendo un carpool aquí. Haciendo un carpool. Y hace 51 minutos. Si tuviéramos parejas, ¿no es que me voy a estar aquí? Nada, ya está bien. Pues también es uno que estamos loco. El teléfono estuviera ya reventado de llamadas. Exacto. Hace 51 minutos del Dani tuitivo, pues dice, miren, aquí estoy en clase. Imagínate. Mira, no miento. Ahí está. En clase. Y ahora me falta el tuit. Estuve en el carpool. El carpool científico. El carpool científico. ¿Viste? La verdad, Dani, pero antes de terminar, espera, espera, espera. Antes de terminar, ¿qué le dirías a esos jóvenes que nos escuchan aquí para traerles a cada dos de la ciencia, de la ciencia de alimentos? ¿Con qué les motivarías? Yo creo que la mejor motivación que les puedo dar es que no se encasillen. No se encasillen. No piensen que el científico tiene que tener un perfil. El científico básicamente es aquel, cualquiera que este sea, que tenga curiosidad por saber más acerca de un tema. Olvídense del preconcepto, de las casillas. Yo creo que el encasillarnos nos limita mucho en muchas cosas. Romper. Miente abierta y romper todos los estereotipos. No, es que yo no hay. Yo no tengo el perfil científico. ¿Yolo? You only live once. Ya ves, Yolo. Estamos en la misma onda. Amigos, somos de ahí. Este carpool somos lo máximo. ¿Qué es lo que ves? Pero bueno, esto ha sido el carpool científico con Dani Tagle, científico en ingeniería de alimentos del SPOL Pablito. Muchísimas gracias, Dani, por tu tiempo, por tu espacio, La Buena Onda. Y nada, este ha sido un nuevo carpool científico de ciencia en la vida cotidiana. Te vemos en un próximo programa. Chao, chao. Adiós. Suscríbete. La Buena Onda. 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 La Buena Onda.